Las dificultades laborales y la detección de algunas enfermedades físicas han ocasionado que muchas personas estén teniendo problemas de salud mental, manifestó un médico psiquiatra. Por ejemplo, la diabetes, la insuficiencia renal, los cánceres que se han multiplicado, eso también está afectando la salud mental. Porque en el mismo momento que a usted le dicen que tenés cáncer de pecho, como que el mundo a uno se le derrumba, se le detiene, se le descompone todo y uno puede sentir inclusive como que es un castigo. Y bueno, interpretémoslo de ese modo, ¿verdad? Los malos hábitos, los malos hábitos te pasan la cuenta. Tenemos pésimos hábitos alimenticios. Bueno, nos gratificamos comiendo hamburguesas, comida chatarra, Yo me pongo a pensar, cuando andamos comiendo fritanga, ¿verdad? Ese aceite que está en el perol, en el que fríen las enchiladas, las papas, los pollos, ¿cuántas pasadas tiene ese aceite? Ya es un producto prácticamente tóxico, totalmente tóxico para el hígado. Entonces, tener salud física es tener salud mental y viceversa. Cuando vos tenés estrés acumulado, cuando las presiones excesivas, enemistades, tanto en la familia, ¿verdad? Como en tus amistades que se te van traicionando o se te fueron, te vas quedando sola. Entonces, cuando tenés deudas excesivas, estrés acumulado, entonces vienen las enfermedades orgánicas, las que le llamamos las psicosomáticas. Viene la gastritis, viene los dolores de cabeza migrañosos, la hipertensión arterial. El incremento, según el mapa de salud que publicó el Ministerio de Salud, el incremento de la hipertensión arterial es exagerado. Cajina indicó que muchos de los casos de personas que se han ahogado en diferentes balnearios podrían ser suicidios. La Semana Santa puede ser también una pasada de cuenta bien cruel. Por ejemplo, eran los ahogados, los ahogamientos. Y fíjense que antes de ahogarse, anduvieron regalando sus cosas, anduvieron despidiéndose y se metieron al agua. Entonces, son prácticamente suicidios. O sea, son días que pueden traernos duelo, luto. Ya no se diga los accidentes de tránsito. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!